... Hay en Perú una provincia de bello nombre, Libertad. Una tierra de historia apretada y densa. 12.000 años vieja, que es la antigüedad que se asignó a los restos de los primeros habitantes que se encontraron. Los huesos de una mujer y de un niño hallados en Paijal. 2.500 años antes de Cristo ya había en esa zona gentes que cultivaban la tierra y tejían sus vestidos. Desde entonces, aquella parte de la costa norte de Perú no ha dejado de ser habitada por los hombres. Por todo lo que ello implica. La capital del departamento es Trujillo, quizá la más española de las ciudades peruanas y quizás también por ello la primera en independizarse. Dicen sus crónicas que fue fundada en diciembre de 1534 por don Diego de Almagro, que le dio el nombre de Trujillo, el recuerdo de la ciudad española donde naciera Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Con mejor sentido que en el viejo mundo, las nuevas villas fundadas por los españoles fueron trazadas a cordel, con calles rectas y plazas abiertas. Hay aquí iglesias y conventos que solían ser los edificios que primero se levantaban, pero hay también casas solariegas de patios enlosados que hablan de un tiempo reposado y discreto. ¡Gracias! En muchas fachadas sobreviven balpones de hace siglos, trabajados en madera y con celosías, que hacen pensar en muchachas cazaderas acechando el paseo de mestizos galanes. Y aún quedan rejas guardando las ventanas de muchas viejas casonas, idénticas a las de algunas ciudades de España. Parece que los que allí llegaron hace cuatro siglos y medio, en su mayor parte extremeños, quisieron hacer de Trujillo una copia mejorada de sus pueblos, con calles rectas y anchas, pero sin perder el aire de una ciudad española. A medias lo consiguieron, porque la Trujillo peruana tiene un rostro distinto, un color diferente, y son otros sus ruidos y olores como son otras sus gentes. Se fue haciendo grande sin prisas, pero ya en el siglo XVII despertaba la codicia de los piratas ingleses y holandeses. Por eso un virrey, el duque de Palata, mandó edificar una muralla en torno a ella para mejor defenderla. Trujillo y Lima fueron las dos únicas ciudades amuralladas del Perú, pero el peligro para la colonia no estaba afuera, sino dentro. Fue Trujillo la primera del país en proclamar su independencia en 1820, y la primera en izar la bandera nacional. Todo eso queda ya lejos, y sin embargo es demasiado próximo en el tiempo para la razón de nuestra visita, porque lo que aquí buscamos se refiere a una época anterior a la conquista, anterior incluso a la presencia de los incas. La meta no está en una ciudad colonial, sino en otra más vieja y legendaria, la mítica Chan Chan. La ciudad de Barro, que fue capital de un imperio, el centro espiritual y administrativo de un territorio, quizá el más seco del planeta, que se extendió a lo largo de 1300 kilómetros de costa, desde el río Tumbes por el norte, hasta el río Chillón por el sur. Todo es arenales y pedregales sequísimos, y por ellos no se ve cosa viva ni nacida, y alba ni árbol, sino son algunos pájaros ir volando. No le faltaba razón al cronista, porque es esa una tierra seca y estéril, eternamente sedienta y, paradójicamente, eternamente bañada por las aguas del océano Pacífico, que es su límite por el oeste. Una franja de tierra calcinada y de dunas, atravesada a veces por ríos que nacen en la sierra, pero que sólo llevan agua durante algunos meses del año. Sin embargo, hubo hombres que aprovecharon esos ríos con canales y acequias, y cuando el agua faltaba, hacían crecer sus plantas con la humedad del subsuelo. Aún quedan en Chanchan algunos huachaques, grandes fosos con paredes forradas de piedra, en otros tiempos estucadas. En el fondo, la tierra permeable rezumaba el agua vital, que aunque salobre, podía ser consumida. Menos profundos, otros huachaques proporcionaban humedad suficiente al terreno, como para cultivar en él las plantas necesarias. Solo quedan centenares, porque lo que ahora es un conjunto de montículos ocres donde nada crece, era, según cuentan, una ciudad de jardines. Nada es ya aquí como fue en otro tiempo. Cuesta imaginar que estos restos informes pertenezcan a una ciudad que se extendía sobre 20 kilómetros cuadrados y en la que vivieron más de 50.000 personas. Pero es así como fue, y no como la vemos ahora. Por sus calles anduvieron gentes que veían alegres colores. Con ellas se cruzaba la litera de un noble, o una procesión, camino de la huaca donde se iba a celebrar alguna ceremonia. Estos muros, apenas reconocibles, lo eran de palacios y templos, y otros de talleres donde se fundían los metales, el bronce para las armas, el oro y la plata para ornamentos. A la sombra de esos mismos muros se instalaron puestos en que alfareros y pescadores vendían su mercancía. Las calles, ahora silenciosas, estuvieron llenas de sonidos, de voces, de pisadas. También debieron oírse risas y canciones, porque a las gentes de Chan Chan se las describió como alegres y locuaces. Y era además centro al que acudían peregrinos, artistas, comerciantes. En cualquier cruce que ya no existe, hubo tiendas donde se vendía ropa de algodón, que aquí era hilado y tejido. Ese algodón, que como el maíz o la patata, tan importante fue para el antiguo peruano. En Europa era desconocido, pero cuando Herodoto, casi 500 años antes de Cristo, se refirió al de la India como una exótica planta que en lugar de... ...milenios que en esta tierra era utilizado. Constructores de una inmensa ciudad de barro, dominadores de un extenso territorio, pescadores, hábiles agricultores, tejedores. Pero, ¿quiénes eran los hombres de Chan Chan? Uno podría buscarlos entre los de ahora mismo, porque no ha pasado mucho tiempo, apenas siete siglos, desde que se constituyó el imperio Chimú, del que Chan Chan fue capital. Es cierto que en las ciudades de esta zona conviven europeos, asiáticos y africanos, y que sus sangres están ya mezcladas con ellos. Pero aún hay muchos descendientes directos de los yungas, que es como los incas, llamaban a los que vivían en la costa norte, regalando con ese nombre que pertenecían a una región calurosa. Eran los mismos que desde hacía mucho tiempo habitaban esta parte del Perú, hasta que un día, según la tradición, alguien llegó y cambió sus destinos. El dios creador vino del mar y enseñó a las gentes de Yunca a construir ciudades y templos. Les enseñó a abrir canales y a ensanchar los valles de la costa, para que crecieran en los campos la yuca y el maíz, el algodón y las pitas, el melón y la calabaza. Fue el mítico Takainamo, el fundador de la primera dinastía Chimú, que un día llegó al valle del río Moche y suele ser representado sobre una balsa de madera arrastrada por dos nadadores. Un hombre divinizado o tal vez un dios humanizado. Uno de esos dioses maestros que aparecen en tantas tradiciones americanas y a los que se alude como llegados de las estrellas unas veces y otras como llegados del otro lado del mar. Pareciera que leyendas y religiones se empeñaran en llevar la contraria a arqueólogos y antropólogos, empeñados a su vez en que las culturas americanas nacieron y se desarrollaron sin ninguna influencia exterior. El caso es que Takainamo fuese hombre o dios llegó a la tierra de los yungas, les enseñó otra forma de vida y les puso en la senda de la conquista. Más o menos como hicieron otros dioses con otros pueblos. Y así nació un imperio y nació una ciudad desde la que gobernarlo. Sin contar al mítico Takainamo dicen que hubo nueve reyes antes de que imperio y ciudad fueran conquistados por el Inca. Por eso, en Chanchan existen nueve ciudadelas. Esta es una de ellas, la que llaman Ciudadela Shudi, parcialmente reconstruida por los arqueólogos para dar una idea de cómo fue en aquellos tiempos ya lejanos. Tal vez fuese la que mandó construir Huacri-Caur o quizá la de Ñancepinco, el que extendió el imperio hasta la sierra, pero ya no hay forma de saberlo. Cada rey construyó su propia ciudad dentro de la ciudad. Así, no eran palacios, sino mucho más. Recintos en los que vivía la familia real, los sacerdotes, los servidores y en los que había todo lo necesario para esa pretendida independencia. Un huachaque de donde sacar agua, plazas para las ceremonias, un palacio, almacenes, santuarios, un sector militar y la imprescindible muralla con la que aislarse del resto. Mide kilómetro y medio de perímetro y en su parte más alta llega a los doce metros de altura. Su ancha base que le ha permitido sobrevivir a los terremotos garantizaba que sólo aquellos que eran bienvenidos tuvieran acceso a la ciudadela. Dentro era otro mundo, abiertas plazas de una sencillez que desconcierta, llenas de luz de la ciudadela.